Hace un par de meses recibí una notificación de un grupo de Facebook del cual no sabía hace muchos años. Era una apoderada que nos estaba avisando que una de nuestras compañeras se encontraba en estado de coma desde hace un par de días debido a problemas inesperados de salud. Al leer el nombre de la chica no lo podía creer ya que había hablado con ella hace menos de dos semanas atrás. Ella me había felicitado por mi cumpleaños y habíamos quedado de acuerdo para juntarnos lo más pronto posible para conversar y tomarnos algo ya que no nos veíamos hace más de un año. Entre todos los ex compañeros nos pusimos en contacto para estar preparados por cualquier escenario posible debido a que según gente cercana a ella la situación en la que se encontraba era bastante grave. El tiempo pasaba y lo sentía eterno pero luego cuando pasó más de una semana desde que ella había entrado en coma un domingo nos avisaron a todos que nuestra ex compañera, mi amiga, había fallecido. No pudo ganar esa lucha que estaba combatiendo ella sola. Al principio no lograba asimilar lo que estaba pasando. No quería creer que realmente se había ido y que nunca íbamos a lograr tomar ese jugo que nos habíamos prometido con tantas ganas. Recuerdo que al día siguiente entre todos mis ex compañeros fuimos a su velorio donde nos encontrábamos a su mamá lo cual nos recibió entre lágrimas pero feliz a la vez al vernos a todos ahí reunidos a pesar de todo el tiempo que había pasado desde la última vez que nos vimos entre todos. Después de esto decidimos entre todos juntar dinero y comprarle muchas flores ya que era lo mínimo que se merecía por parte de nosotros. Fuimos a varias florerías ya que en ese momento en la mayoría de estas existía una casés de flores. Por suerte logramos encontrar una donde habían varias, todas de distintos colores y muy bellas. Finalmente después de ver cada una de las flores que encontramos se propuso la idea de que fueran rosas de color rojo debido a que un color fuerte al igual que lo fue ella y ya que en nuestra fiesta de cuarto medio ella fue con un vestido largo y de ese mismo color. Llegado el día del funeral se hizo una ceremonia la cual apenas terminó nos dirigimos al parque de los recuerdos. Ese día estaba nublado y corría un viento el cual movía las hojas de los árboles de un lado a otro como si nos quisiera decir algo. Una compañera de nosotros dio un discurso emotivo en nombre de todos en el cual fue dejando en claro la huella que nuestra amiga dejó en cada uno de nosotros. Este discurso finalizó con todos dejándole uno a uno una rosa encima de su tumba. Personalmente no pude seguir estando ahí porque la pena que sentí era muy grande. Me alcanza a despedir de ciertas personas y me retiré en silencio. Actualmente sigo recordando la última conversación que tuvimos de nuestra promesa de juntarnos después de tanto tiempo. A veces pasa por mi cabeza si el hecho de juntarnos hubiese cambiado algo, realmente nunca lo sabré. Pero a pesar de que no recuerde cómo fue la última vez que nos vimos, siempre tendré en mente su hermosa sonrisa. Después de todo, algo quedó en mí, lo cual creo que me dejará marcado de por vida y es el hecho de no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.